El momento ha llegado Hoy realmente es 10 de octubre, el día en que estoy grabando este video El día de hoy es el cumpleaños de Naruto Uzumaki Mi personaje favorito shonen de toda la vida Me estoy poniendo sentimental y ni siquiera he comenzado este video El día de hoy me va a atacar creo que una de las razones más difíciles de este canal, en serio Y creo que hace unos meses es que nos enteramos en el manga de Boruto, la muerte de Kurama Yo lo leí y eso que no sigo Boruto para nada Pero realmente yo cuando vi esta noticia y cuando leí esa parte estuve llorando por creo que dos días Así que llegó el momento de verlo en anime Hay demasiados sentimientos encontrados en este momento Ni siquiera ha comenzado el video y ya tengo muchas ganas de llorar Como les dije, no sigo Boruto Primero porque al inicio Boruto como que no tenía muchas expectativas Porque no era Masashi Kishimoto el que estaba escribiendo el manga Y después ahorita tengo como que no tengo mucho tiempo para ponerme a la par Pero intento enterarme poco a poco de lo que va aconteciendo en la trama Lo que hemos visto es que el manga de Boruto se está colocando cada vez más oscuro Más serio, ya está dejando estos tintes infantiles Aparecen nuevos enemigos y hay peleas muy muy fuertes En este capítulo en donde Kurama fallece Pues es una pelea entre Ishiki contra Naruto Sasuke, Boruto y Kawaki Al parecer este tipo es súper fuerte No, como les dije, no sé mucho sobre lo que está ocurriendo como tal Pero le prometo ponerme al día con la serie Sin embargo, sé que tengo que ver esto Porque es como que algo que le debo a mi infancia totalmente Qué día tan difícil para ver en el cumpleaños de Naruto la muerte de Kurama Dejemos de hablar Vamos a ver este video porque siento que las lágrimas están aguantándose un montón y tan solo pensarlo No me digas esto Es que fuerte, te lo juro, qué fuerte ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Quiero echarme a mi cama y ponerme a llorar Como por dos días Cuídense un montón, no lloren tanto Y nos vemos en el siguiente video Adiós